¡Gracias! 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 En los sueños y en el amor Se había Llega que una partida Y en la apuesta de querer Y un sol En mi vida, como se vuelve un amado Quiero ir un grito de magia Quiero acudir a la gracia Guardia, vuelve, perdere Me tocó, perdere Vuelvo a amar la movida Y en cada muestra deje querer Mi corazón y mi vida Como se vuelve un amado Quiero ir un grito de magia Vuelvo a la gracia Quiero ir un amado 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 ¡Gracias! ¡Gracias,il ver! ¡Gracias! Feliz defocéde integratividad para mi sister, Bellín. para irme, next size house in the house para toda la gente aquí, gracias a todos ustedes gracias, como este festival gracias por habernos aquí, another year it's been five years already para Luper Productions shout out to my grandmother Gloria she's watching live continuamos para todos ustedes bonita hay amor que bonita mujer y preciosa y se hallo la cara, no se importa porque cuando te vi, en mi corazón te di una mano y verdadero para ti yo soy fiel tú sufriendo por ti y por eso te quiero y por eso te quiero y por eso te quiero y se hallo la cara, no se importa no me voy a olvidar, no me voy a olvidar no me vayas a dejar, por favor ya te lo pido no me voy a olvidar, no me voy a olvidar no me voy a olvidar, no me voy a olvidar para la primavera no me vayas a dejar, por favor ya te lo pido y por eso te quiero 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 y por eso te quiero